La educación Aprender Aprender Enseñar Enseñar Repasar Repasar Presentarse a un examen Presentarse a un examen Graduarse Graduarse Estudiar 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 Graduarse Graduarse Presentarse a un examen Presentarse a un examen Repasar Repasar Enseñar Enseñar Aprender Aprender Las pinturas La goma de borar La goma de borar El cuaderno de ejercicios El cuaderno de ejercicios El papel El papel El bolígrafo El bolígrafo El lápiz El lápiz El lápiz El lápiz El bolígrafo El bolígrafo El papel El papel El cuaderno de ejercicios El cuaderno de ejercicios La goma de borar La goma de borar Las pinturas Las pinturas El estuche El estuche La regla La regla La mochila escolar La mochila escolar El sacapuntas El sacapuntas El libro de texto El libro de texto La pizarra 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 El libro de texto El libro de texto El sacapuntas, el sacapuntas La mochila escolar, la mochila escolar La regla, la regla El estuche, el estuche La cafetería, la cafetería El campus, el campus La sala de conferencias, la sala de conferencias El profesor universitario, la profesora universitaria El profesor universitario, la profesora universitaria La biblioteca, la biblioteca El estudiante, la estudiante El estudiante, la estudiante El estudiante, la estudiante El estudiante, la estudiante La biblioteca La biblioteca El profesor universitario, la profesora universitaria El profesor universitario, la profesora universitaria La sala de conferencias, la sala de conferencias El campus, el campus La cafetería, la cafetería El profesor universitario, la profesora universitaria 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 El profesor universitaria, 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 la profesora universitaria Gracias por ver el video